Y el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Ministerio Sevenecer Honduras presenta Contacto Apostólico Un programa dedicado a regenerar principios. Cuestionando paradigmas. Enseñando un estilo de vida y generando problemas. Todo a la luz de la Palabra de Dios. Contacto Apostólico Con el apóstol Dr. Germán Ponce A continuación Y extraer de aquí todas estas riquezas hermosas que nos hacen poder vivir esta vida como el Señor quiere. Queremos saludar a todos aquellos que están a través de Radio Estéreo Más 98.5 Y también a aquellos que a través de Estéreo Más están allá también en México, en Tuxtla Gutiérrez. Les mandamos un abrazo. Y también a nuestros hermanos de la entrada, Copán, que se enlazan ahí también con nosotros. Nuestro número telefónico es 2556-3711-16. También queremos recordarle que puede llamarnos al 96-76-8888. Y si tiene teléfonos de claro puede llamarnos al 87-30-9336. Para nuestros hermanos de Estados Unidos y Canadá también queremos recordarles que tienen el número ARIA 786 y el número es 232-30-41. Para nuestros hermanos de México, tal vez ahí corroboramos siempre si estamos al día con eso, es el 84-21-2588. Hermanos mexicanos, 84-21-2588 es un teléfono local de ustedes allá que pueden utilizar la línea para comunicarse con los otros. También a todos aquellos que estén a través de Internet pueden también escribirnos a contactoapostólico arroba evenecer.hn. Contactoapostólico arroba evenecer.hn. También a través de las redes sociales, todo lo que ustedes escriban ahora mismo lo chequeamos aquí. Y tratamos de darle una respuesta lo antes posible. Y también desde la aplicación que tenemos también de Evenecer ahí en los teléfonos inteligentes. Bueno, Germán, si quieres comenzamos a ver qué tenemos por ahí. Bueno, para la primera consulta del programa nos escriben desde Chile y dice, Pastor, sigo su página, he aprendido mucho sobre el Evangelio. Soy cristiana, llevo tres meses con Cristo en mi corazón. Trato de guiarme por la palabra y tratar de ser la mejor para mi Señor. Tengo una duda que me inquieta mucho. A mí me gusta el deporte, la vida saludable y quería saber si es malo, por ejemplo, tratar de estar delgado y no tener exceso de grasa. Muchas personas nos han dicho que esto es vanidad, Pastor, pero yo lo que quiero es sentirme bien. Tengo 24 años y pienso que el ser cristiana también involucra eso. Sí, yo creo que sobre todo a veces, buena pregunta, verá, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y a veces nos tocamos muchas veces alma, espíritu, derramar el alma, vivir en el espíritu, pero descuidamos el cuerpo. Y claro, cuando se es muy jovencito, claro, la hermana o el hermano lo están pensando bien. Pero luego somos pastores y tenemos presión alta, somos pastores y el corazón nos está fallando. Somos pastores y tenemos que, estamos sobrepeso, estamos con triglicéridos y un montonón de situaciones así. Y eso se debe a que hemos descuidado también la parte biológica. La vida soe, la vida espiritual es hermosa. En el, hay que tal vez más, pero recuerdo dos palabras en griego para vida. Vida soe, que es la vida espiritual, la vida eterna, la vida del espíritu, pero también está la vida bios, que es la vida biológica. Entonces la hermana, creo, o el hermano, creo que hacen la consulta, le agradecemos allá de Chile, creo que lo está manejando muy bien, porque hay que cuidar también que le ponemos a este cuerpo, que le metemos a este cuerpo, porque es el templo y morada del Espíritu Santo. Así que sería bueno, en algún momento también, Germán, toca trabajar eso, ver qué comemos, cómo cuidamos también este cuerpo, porque es, digamos, nuestra herramienta para llevar a cabo toda la obra de Dios. Germán, ¿qué más tenemos ahí? La siguiente consulta nos viene por medio de nuestra aplicación y dice, Pastor, hace dos años que vivo en Texas con mi esposo, mi familia y mi hijo está en Honduras. Tengo dos años de no congregarme y últimamente he tenido muchos problemas. A veces me siento mal porque siento que me he apartado de Dios y por eso me pasan todas estas cosas. La Biblia dice en Juan 15, fuera de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces creo que es bueno que, aunque esté en Texas, usted puede tener un número al que puede llamar y hay varias iglesias en Texas, iglesias latinas o en iglesias de Venecer, hay varias en Texas. Entonces yo creo que usted puede llamar al área 818 y el número 381-1146. Sé que le van a dar algunas respuestas y de acuerdo ahí al lugar donde usted vive en Texas, le pueden dar alguna iglesia donde puede ir. Área 818-381-1146. ¿Por qué le digo esto? Porque lo primero es recuperar su comunión con el Señor, lo primero. Y ya después empezar a arreglar todo lo demás de su vida. A ver qué más hay. La siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico. Dicen, pastor y staff que elaboran tan gustado programa, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo interpretar correctamente 1 Corintios 4.20? Ya que la palabra es la principal, pero el texto hace énfasis en poder. Muchísimas gracias y bendiciones. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, lo importante del reino, creo yo, como aquí lo están mencionando, lo importante del reino es que veamos nosotros que en este reino de Dios no solo es palabrería que no lleve fruto. Entendemos, claro, que la palabra de Dios es lo más importante. Seguro, la palabra de Dios aquí está escrita y ya nos lleva a que entendamos que hay un poder. Claro, el poder de Dios, lindo verlo. El poder de Dios, hay milagros tan hermosos, tan hermosos. Y creo que cada uno de nosotros, de los que están oyendo y hemos entregado nuestra vida al Señor, el milagro más grande que hay es el nuevo nacimiento. Que nos hayan logrado cambiar, que nos hayan trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ese es uno de los milagros más grandes que hay. Por otro lado, también tenemos que saborear y gustar el poder de Dios. El poder que Dios hace para que nosotros seamos instrumentos de Él. El poder que Dios hace para darnos paz en medio de la tormenta. El poder de Dios, y entiendo ya la otra faceta, ¿verdad? El poder de Dios para hacer milagros, para participar de los dones del Espíritu, en profecía, sabiduría, ciencia, discernimiento de espíritus. Yo creo que esa es la vida que tenemos que buscar, basada en la Escritura, pero que se manifieste eso a través del poder de Dios. Fíjate que la Torre Samad dice, ¿verdad? Que no consiste el reino de Dios o nuestra religión en palabras, sino en la virtud y en buenas obras. Sí, ¿verdad? Ahí como que se explica un poquito mejor, ¿verdad? Para que no todo se quede en una situación solo religiosa, o de que hacemos o sabemos mucho y operamos poco. Entonces, por eso Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad. A ver, ¿qué más hay? La siguiente consulta nos viene por medio de la aplicación y dice, Pastor, nos escriben desde Omaha, Nebraska, Estados Unidos, y nos mandan saludos y bendiciones. Dice que son fieles oyentes del programa y de los servicios. Muchas gracias. También aquí por medio de la aplicación dice, Pastor, quería que me pudiera aconsejar. Hace poco me reconcilié con el Señor. Yo tuve una relación con un muchacho que fue un desastre. Pero ya no estoy con Él, pero yo no me lo puedo sacar de la mente. Cuando Él me llama, yo vuelvo a caer. Trabajamos en el mismo lugar y he pensado en renunciar a mi trabajo y servir a Dios con todo mi corazón. No quiero seguir fallándole a Él. No quiero volver a mi vida pasada porque sin Dios no valgo nada. Soy una de sus ovejas. Aconsejeme, Pastor. Bueno, hijita, eso me favorece un poquitito más para poderle decir. Yo creo que estas relaciones sentimentales, lo hemos dicho, es donde se liga el alma. El alma se liga. Génesis 34, el alma se liga. Sobre todo, a veces se piensa que un beso no tiene nada que ver. Y hay amigos con derechos, ¿verdad? No han declarado su amor. Sin embargo, tienen algunos límites que van más allá. Entonces, un beso también puede ligar a un alma. Es la palabra beso en hebreo, se dice nashak. Es como encender, como ignición. Y a veces se enciende, es como encender un carro. Se enciende primero y luego ya va caminando. Y igualmente nosotros, se enciende el fuego del amor, de la pasión. Y a veces no se puede controlar. Y entonces queda el alma ligada con un beso. Pero con una relación sexual, eso ya es más fuerte. Y entonces, ahora lo que le queda a usted es de raíz. Si solo corta el árbol y solo lo poda, con más fuerza va a salir. Tiene que ser de raíz. Y si eso no se logra porque usted lo ve todos los días, tal vez es su jefe. O están juntos y le lleva café o una tocadita de manos y eso enciende otra vez. Entonces, hijita, empece a buscar otro trabajo. Y se traslada para dar por terminada esa relación. Creo que tenemos una llamada. Llamada local, por favor. Una llamada. Adelante, la escuchamos con todo gusto. Bendiciones. Buenos días, hermano. Que yo le envía. Sí, bendiciones. La escuchamos. Hermano, fíjese que yo no le voy a hablar referente al tema, ¿verdad? Que está tocando. Sino que nada más quiero un consejo. Fíjese que yo el fin de semana fui a mi casa, ¿verdad? Entonces, visité a mi mamá porque yo trabajo sin San Pedro. Resulta ser de que yo de las personas que conozco bastante de Dios, la verdad, a la casa de mi madre llegó una sobrina a ofenderme y todo eso. Y lo único que hice fue quedarme callada de todas las cosas que ella me decía a mí. Y yo solo le pedí a Dios que me dé paciencia porque no era porque yo no podía tal vez defenderme de lo que ella me decía, pero yo simplemente me quedé callada de todo lo que ella, los insultos que ella me decía delante de toda mi familia y no quise reaccionar de otra forma. Mejor la dejé ahí que hablar y que hablar y todo eso. Y la verdad, gracias a Dios que soy de las personas que siempre escucho su programa y igual me congrego. Luego, no sé, como que Dios, la verdad, me dio paz y tranquilidad. Como que Dios me dijo, déjala, que hable, etcétera, como que no es contigo el problema, la verdad. Y a veces, pastor, me siento bien mal porque a veces mucha gente me dice, fíjate que te está esperando, dice que solamente que no te vea y todo eso. Y yo digo, señor, yo sé que tú me vas a cubrir de cualquier cosa que quiera que el enemigo me tenga por delante. Te vas a hacer a los ojos y todo eso. No es que no tengo miedo a nada, le voy a decir así. Entonces, quiero pedir un consejo. ¿Qué me aconseja usted referente a eso, pastor? Como le digo, no es porque yo no tenga la capacidad de enfrentarla a ella. Tengo la mayor capacidad, pero no quiero meterme en problemas porque ella, sinceramente, es de esas personas de que, como digo, no vale la pena. Solo para comprometerse puede servir. Entonces, yo le pido mejor que a Dios y paz en mi corazón, la verdad. Bueno, yo creo que muchas veces, la Biblia lo menciona, que es de los sabios pasar por alto el agravio. Creo que siempre lo hemos dicho, como que alguien le quiere a usted regalar y usted sabe que en ese regalo adentro va una serpiente. Entonces, ¿qué pasa? Usted sabe que viene una serpiente adentro, entonces no le recibe el regalo. ¿Y quién se queda con la serpiente? La persona que le quería hacer el daño. De tal manera que creo que fue muy sabio, que Dios le haya dado esa fuerza tremenda, tremendo, que Dios le haya dado esa fuerza y déjela, que ella haya sacado todo. Sin embargo, como usted no se lo recibió, ella se fue. Yo creo que se fue más frustrada porque usted no le contestó. Así que dos cosas también importantes, dos cosas más. La primera es buena conducta. Es mejor pasar por alto el agravio. En algún lugar de la escritura se lo estaba tratando de buscar. Por un lado, a ver, no pleites con el bono, sin razón, si es que no te ha hecho agravio. Ok, pero por otro lado, también le quería decir que si hay cosas que son ciertas, entonces hay que enmendarlas. Si le dijo cosas que son ciertas, si todo es mentira y todo era una calumnia, entonces, bienaventurado, dice la escritura, cuando digan toda clase mal contra vosotros, mintiendo, porque entonces te estás pareciendo a Cristo Jesús. Así que son... Proverbio 19.11. A ver, ¿qué dice? La discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Ese era el texto que buscaba. Y su honra es pasar por alto la ofensa. El discernimiento del hombre, dice aquí, detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Es Proverbio 19.11. Qué lindo, papá, cómo entiende el reino del Señor, ¿verdad? En esta versión dice, y su gloria es pasar por alto una ofensa. La gloria humana es contraria a esto. La gloria humana es voy a vengarme y voy a... La gloria, según la persona que llegó fue, lo voy a humillar en su casa. Pero, ¿cómo trabaja el reino del Señor? ¿Sabes cuál es tu gloria? Quedarte callado. Claro, lindo. Es una cosa diferente. Bonito. Ayer estábamos hablando con Iván y hablábamos de eso, de que son principios del Olam. Dice, detente en el camino y volvamos a las sendas antiguas. Estos son los principios del reino. Estos son principios del reino. Así que hay que pasar por alto el agravio. A ver, ¿qué más hay? La siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico. Dice, pastor, debe un líder, bueno, primero manda saludos a la pastora, ¿verdad? Y dice la consulta, debe un líder pasar constantemente diciendo a los hermanos que tiene a cargo que lidera, pónganse pilas, miren que vienen muchos nuevos y van a venir a quitar a muchos aquí. Y pasar diciendo que tuvo sueños y visiones y que Dios va a renovar a su gente. Pastor, ¿es correcto motivar así o debería hablar con el hermano por X que cree que él tiene mal testimonio, ya que evidentemente se deja llevar por la percepción y el qué dirán? Tal vez la última parte no la entendí. Yo creo que el liderazgo no es tanto eso. Él dice que si es correcto motivar así o el líder debería hablar con el hermano X que él cree que está mal. Oh, claro, claro. Mejor más directo, dice el hermano. Mejor directo. A veces yo he tenido ese problema, a veces he tenido ese problema. Que es mejor llegar y decirle, mira, el problema es tuyo. Digamos que hay un lío, que algún anciano hizo algo, estoy hablando de mi persona. Pues hermano, le ruego ser educados con la gente que nos atiende en el parqueo. Y yo sé que fue el hermano Filomeno Pérez, entonces mejor llegar. Filomeno, vení para acá, mira, en el reino es más bienaventurado el que sirve, el más grande es el que sirve. Y si los hermanos te hacen un favor, recuérdate que él no tiene ni sueldo ni por qué estarte rindiendo pleitesía. Y creo que te portaste mal y abuseó buena entrada. Yo creo que es mejor así, es mejor así. Como el hermano lo dice, es lo mejor, es ir directo. Es ir directo y decirle, hermano, lo que estás haciendo no es correcto. Sigamos. Esta consulta nos viene por medio del correo electrónico. Dice, Pastor, bendiciones. El Señor me liberó de un adulterio, pero yo sentía que estaba enamorada del hombre con quien fui infiel. Pero me he ministrado cortando leviadores de mi alma con él, pero aún siento que me hace falta y sé que esto no le agrada al Señor. Y eso me hace sentir muy mal. Pero no sé qué más hacer. He tenido sueños, ¿verdad?, con este hombre. Así que, ¿será que soy yo, Pastor, la que no permite que esto salga? No, yo creo que es parte de la... ¿Cómo se podrá decir eso? Es parte de que está saliendo él, ¿verdad? Claro que los sueños son porque son situaciones y experiencias que se tuvieron en el alma. Entonces, usted estuvo ligada a él, hubo muchas cosas que se dieron, muchos recuerdos, y eso, los sentimientos están en el alma, eso se guarda. Pero como los estamos desechando, como los estamos... Estamos... Es que la palabra es muy fuerte, pero lo estamos evacuando. Está saliendo, está saliendo. Entonces, cuando está saliendo, ahí está el recuerdo. Yo creo que lo que tiene que hacer es seguir adelante. Creo que tomó su decisión. Creo que no recibir llamadas, no recibir correos electrónicos, no tener que ver con nada en las redes sociales. Y eso se acaba y se termina. Pero si hay sueños y hay eso, es porque hubo una ligadura. Pero se ha roto, entonces queda como el alma mutilada. Entonces, yo creo que usted dice, terminó con ese amor. Ahora llene todo su corazón de amor del Señor, porque si no, el alma se queda mutilada. Y por eso hay muchos, muchos recuerdos que de pronto vienen y tratan de confundir. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos una llamada, papá, desde Virginia. Desde Virginia. Adelante, bendiciones. Le escuchamos. Sí, buenas tardes, pastor. Bendiciones a usted. Siempre estamos orando por la esposa, por su ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente, pastor. Hace aproximadamente dos meses perdió mi necesidad que iba a cumplir dos años el domingo. ¿Perdón? ¿Hace dos meses? Hace dos meses perdió una nieta. ¿Una nieta? Sí, dice que está, que es una presión sobre el Señor. Sí. Ah, lo duro para mí es que a veces mi hija ahorita, por ejemplo, que la niña estuviera cumpliendo dos años el domingo. Claro. Mi hija me llamó y me dijo que se sentía triste. Que se sentía triste porque se acordaba a la niña. Claro. Y resulta de que yo trato de fortalecerla y le agradezco a Dios como la ha fortalecido a ella, pero yo a veces no tengo palabras para decirle que yo también estoy igual que ella, fortaleciéndome día a día en el Señor. Y yo le digo al Señor con paz en mi corazón, yo sé que nosotros como hijos tuyos, pues, vamos, estamos en un nuevo lugar cuando morimos y que en vez de empezar nos deberíamos estar, hacer una fiesta, porque ya partimos con el Señor. Pero a veces a mí también me cuesta, no hay el consuelo. Yo quisiera que usted me llegara a mí para poder fortalecerla a ella o me diga algo que yo pudiera hacer. Yo sé que quien más va a amar un hijo que un padre, más que nuestro Dios. Sí, claro, hijita. Y esto era la voluntad de él, lo aceptamos. Y yo te decía, Señor, esto viene de ti, fortalece, pero hasta los tres, tuve siete días tan derrumbada como David. Pero el Señor me dio paz, pero por eso vienen cosas, así cambia. Me dice cosas, yo me siento mal, y más que esté a la distancia, ella está en Honduras y yo estoy acá. Sí, es que, hijita, yo entiendo muy bien, lo percibo muy bien, y le voy a decir algo. Cuando tenga ganas de llorar, llore. Uno tiene que tener un cuarto secreto como el que tenía José, porque ahí dominaba él estas situaciones del alma. El que uno vaya a llorar por una nieta o por un hijo es lo más normal, hijita, es lo más normal. Y creo que el consuelo va a venir cuando usted derrame su alma delante del Señor. Uno toma su tiempo para llorar delante del Señor y después ya uno puede estar tranquilo. Pero cuando usted sienta su alma cargada, vaya, vaya a su lugar secreto. Y claro, yo sé que usted la palabra la tiene. ¿En qué sentido? Decirle a su hija, mira, está ahora mejor con el Señor. Señor, cuando los familiares se enferman, porque dice en la Escritura, ¿verdad? En Juan 11.3 dice, el que amas está enfermo. Y ahí hablaban de Lázaro y Lázaro luego se muere y bueno, tantas cosas. Pero los sentimientos siempre van a estar. Y tal vez entender que si alguien amaba más a esa niña que usted, si alguien amaba más a esa niña que la propia madre, solo es el Señor, solo es el Señor. Y eso es lo que nos da fortaleza, ver que la niña era tan amada que Dios quiso tenerla ya con él. Tan hermosa la niña que entre todo lo que tenía que escoger Dios para que estuviera ya con él, era su niña. Y el que nosotros nos sentamos tristes y el que lloremos, eso solo el tiempo y Dios se lo va a quitar hijita. Mientras tanto, no se sienta usted mal que usted va a llorar. Cuando usted le da palabra a su hija y usted también se siente triste, abrásela y consuélensela una a la otra sabiendo que está con el Señor. Y que si hay alguien, insisto, que quiere más a su hija que usted o su nieta que usted y su madre, es nada más el Señor. Que Dios la guarde, que la bendiga y que le dé fortaleza y la consuelo en una situación tan difícil. La siguiente consulta nos viene por medio del Facebook que dice, Pastor, son de mucha bendición para mi vida. Soy cristiana, sirvo al Señor, dejé de trabajar hace tres meses y quiero emprender un propio negocio. Siento entusiasmo, paz y alegría al pensar en el rubro que quiero dedicarme. ¿Será la voz de Dios? Cabe mencionar que honré al Señor con mi liquidación. Pastor, espero su respuesta. Si a usted le gusta hacer eso, es parte de su complacencia, de su desarrollo, de su alegría, hacer lo que usted se ha propuesto, vaya para adelante. Ese es un don. Es el don que Dios le dio y con ese don Dios la va a bendecir, aún económicamente. También por medio, también aquí el correo electrónico dice, Pastor, esta consulta he estado tratando de leerla, tal vez tú le agarras bien. Dice, soy de casa, hace unos ocho meses que voy a la iglesia. Necesito, si por favor me aconseja, ¿qué hacer? Ya que tengo un problema. Yo estaba viviendo en unión libre antes, con mi esposa ahora ya no estamos juntos, hace ocho meses. Pero ahora siempre no puedo dejar de llamarla y cada vez que la llamo, aquí dice, me derrumbo en el tema sexual, pero seguramente es como que hablan, ¿verdad? O caen en el tema sexual. Quiero dejar esto, pero no puedo, aconsejeme por favor. Pero dice que hace ocho meses recibió al Señor y hace ocho meses se separó de ella, ¿así es? Sí, porque dice, antes vivía en unión libre, antes vivía en unión libre con mi esposa, ahora ya no estamos juntos, o tal vez antes estaba en unión libre y con mi esposa, no sé, no sé cómo está la situación. Pero ¿cuánto tiempo detenían? Solo ocho meses tenían de estar juntos. Si nos aclaras un poquitito más, ¿verdad? Porque tú recibiste al Señor y puede ser que en obediencia al Señor ya dejó de estar con ella, puede ser. Porque lleva ocho meses de estar en el Señor y ocho meses de ya no estar con ella. Sí, habla de su esposa, entonces no sé si... Entonces, si ustedes ya tienen hijos, si tienen años, entonces tú puedes llegar, porque ahora es más que otra cosa, es que es un hogar mixto, porque tú ya conoces del Señor y ella no. Si ya tienen hijos, yo dijera que tú no la debes de dejar, regresa con ella. Ella, como no conoce al Señor, seguramente no está para casarse, pero tú ofrécele. Mira, yo quiero hacer las cosas bien en Dios. ¿Te quieres casar conmigo? Estoy diciendo si ya tienen hijos. Por eso tal vez nos mandan ahí un poquitito más de datos. Ahora, por otro lado, si tenían ocho meses de estar juntos con un noviazgo que después terminó ya pasando algunas barreras y estaban como en unión libre ya viviendo juntos, entonces si no te queda más que separarte, separarte de ella como lo estás haciendo. Y claro, cuando te reúnes con ella, porque vuelvo a la primera pregunta de hoy, a la primera respuesta, el alma está ligada, está ligada. Entonces, yo creo que tú tienes que conocer si ella se quiere casar contigo o no, si se aman ya para algo de eso. Pero entiendo que tal vez estás confundido y lo que tienes es un hogar mixto, más que un yugo desigual. Ahora, si solo era tu novio, porque tampoco dice la edad que tiene él, si solo era tu novia... Sí, tal vez con más detalles. Sí, con un poquito más detalles te puedo contestar mejor, porque si el muchacho tiene 16, 17 años, termina eso y vamos para adelante. Pero si ya tienen hijos, si tienen algo más, me parece que tal vez el consejo es otro. A ver qué hay. Pastor Bendiciones dice, hace unos meses me fui a vivir a San Pedro Sul antes de irme para allá, estaba en una iglesia de donde vengo. Ahora que regreso a la iglesia hay otro pastor y lo que enseña me deja dudoso. Este pastor enseña que el hombre ya no tiene la autoridad en la casa, que ahora la mujer y el hombre mandan por igual. Y algo que aprendí en la iglesia es que el hombre tiene la autoridad delegada por el Señor en su casa. Yo hablé con los ancianos de la iglesia y me dijeron que ya lo habían notado que es así y que ellos ya habían dado el aviso al apóstol de la iglesia, pero que no les había puesto atención. Yo no me siento bien con la doctrina y he pensado en cambiarme de iglesia y quisiera su consejo. Tal vez antes lo que tienes que hacer es hablar con el pastor para que él te dé el ángulo perfecto, porque digamos, a ver, se dice ama de casa, ama de casa. Entonces, ama es de amo, ver a que él manda. Pero, por ejemplo, busquemos un texto aquí, porque en algunas cosas tal vez, por eso te digo que hables con él. Voy a tratar de buscar esto. Hay un pasaje en la escritura que nos habla de gobierno y nos habla de, vamos a ver. Estoy buscando un texto que dice que la mujer gobierne bien su casa. A ver si lo encuentro. Vamos a ver. No, no está aquí tampoco. Es que hay pasaje donde dice que la mujer gobierne bien su casa. Eso uno pregunta, entonces, ¿quién es el que está gobernando? Si el esposo es la cabeza del hogar y la mujer está bajo la autoridad de él. Pero hay cosas en la que ella va a tener el, digamos, cambiar cortinas, darle la instrucción al niño. Como ella, si se queda en la casa, ella va a estar gobernando en cierto sentido la casa. Porque si, de otra manera, si quiere gobernar al marido también, eso ya es matriarcado. Pero, pregúntale a tu pastor antes de ser tan drástico. Y si miras que la cosa es que él quiere poner un matriarcado, entonces sí te vas. Pero hay cosas en que la mujer tiene alguna autoridad para eso, porque se habla de la ama de casa. Entonces, que la esposa gobierne también, hay que ver qué es lo que ella va a gobernar. Qué es lo que ella va a gobernar. Bueno, sigamos. Esta consulta, bueno, nuestro hermano tenía varias consultas, pero tenemos una llamada antes. Adelante, le escuchamos bendiciones. Hola, hermano, Dios les bendiga. Sí, bendiciones. Yo pienso que estuve, o sea, yo tengo varios dones. Y el don que tengo en prisiones, el Señor siempre me muestra. Y me mostró que yo estaba fuera de la iglesia, de uno de ustedes. Y que ustedes oraban para que se llenara la parte de arriba de la iglesia de ustedes. Yo, simplemente, yo no conozco la iglesia de ustedes por dentro. Solo a usted lo he visto predicando nada más. Y el Señor me mostró que un hermano de la iglesia me decía que eran vos. En el lado derecho de mi oído me decía de que el hermano solo es que hablara y él llevaba a mucha gente. Pero que él pusiera el busito y que se le iba a llenar. Después de ese busito se iba a llenar otro más y se iba a llenar uno más grande. Muchas gracias. Te quiero contar algo para que tú lo conozcas. Los días martes son los que nosotros oramos por las sillas vacías. Viernes y domingo, ojalá que no lo vayan a tomar a mal, por favor. Está lleno. Viernes y domingo está lleno. O en el viernes está más lleno que el domingo. Pero el martes, como te digo, ahí estamos en oración por eso. Por otro lado, no compramos un bus, lo regalaron. Entonces nos regalaron un bus para eso y también ya lo estamos usando. O sea que veo que sí Dios está hablando de eso. Lo único que quiero que sepas es que ya estamos trabajando en eso. El martes, Dios mío, ha sido una bendición tan hermosa de ver cómo sigue creciendo y desarrollando. Y el martes es el día que algunos espacios arriba no están llenos. Por lo demás, el viernes y el domingo, gracias a Dios, así estamos. Te agradezco mucho que Dios te guarde y que Dios te bendiga siempre. A ver, ¿qué más tenemos? La siguiente consulta nos viene. Nuestro hermano nos ha escrito varias consultas por medio de la aplicación, ¿verdad? Así que vamos a ir una por una. Esta última que había escrito dice, Pastor, bendicionen y te ordenar nuestra relación con mi esposo o con mi mujer, dice la consulta. Pero aún no han sanado heridas que nos infringimos mutuamente antes que conociéramos al Señor. Señor, debemos esperar, como dice la palabra en Josué 5.8, tenemos ya hijos juntos, Pastor. ¿Debemos esperar? ¿Cómo qué tenemos que esperar? Dice Josué 5.8. En Josué 5.8 dice, cuando habían acabado de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el campamento en el mismo lugar hasta que se sanaron. Entonces, él dice que hay que esperar hasta que se sane para seguir adelante. Sí, la sanidad conlleva dos cosas. Primero, pedir perdón. Número dos, otorgarlo. Y tal vez tres, el tiempo. El tiempo, pero sigan avanzando. Si antes de conducir al Señor se dañaron, entonces hay que pedir perdón. Claro, se pide perdón y se evita seguir con lo mismo. Si no, no estamos haciendo mucho. Entonces, se pide perdón y se otorga el perdón el que fue damnificado y luego ya sigues para adelante. Esta es la vida diaria. Esta es la vida de todos. Cada día tenemos que hacer eso. Pedir perdón o, si no, otorgar el perdón y luego seguir adelante. Sigamos. Fíjate que antes de seguir estas consultas, tenemos una llamada de Austin, Texas. Ok, adelante, le escuchamos. Bendiciones. Adelante. Creo que no está muy clara la señal. Adelante, que te quiero escuchar. Aló, bendiciones. O sí, adelante, hermana, le escucho. Ok, Dios le bendiga a usted y a su muchacho. Sí, pastor, le quería pedir un consejo. Fíjate que yo me congrego aquí en una iglesia hace como 17 años. La misma iglesia. Amo mi congregación. Amo mis pastores. Pero últimamente pasó algo, unos cambios en la iglesia bien raros. Por ejemplo, reunieron a todas las mujeres y empezaron a darles unas hojas y empezaron un montón de reglas que pusieron. Por ejemplo, de que ya no se permite usar pantalones ni adentro ni fuera de la iglesia. Esa es una de las reglas. También de que supuestamente que no quieren niños corriendo. En la iglesia un montón de reglas. Y pues también ir al cine. Todo eso es malo. Para ellos es un mal testimonio y todo eso. Yo sé lo que usted me va a decir. De que si no me siento bien en esta iglesia y todo eso, pues que no debería de estar ahí. Pero la verdad, no quiero que eso sea una opción que yo tenga que tomar. Porque yo amo mi iglesia y sirvo. Yo soy maestra de escuela dominical. Amo a estos niños. Y nunca me ha cruzado por la mente cambiar de iglesia. Entonces yo dije, ¿verdad? Y mis hermanas y todo. Porque yo tengo una adolescente de 16 años. Ella se pone pantalones. Eso es normal para ella. Y para mí es normal también. Entonces, ¿cómo yo voy a venir a cambiar eso? Si uno a pura fuerza lleva casi a sus adolescentes a la iglesia. Y vengo yo a decirle que hay reglas así, que hay reglas allá. Yo sé que una ya ni va a querer ir a la iglesia. Entonces yo pienso. Y mis hermanas, mis dos hermanas pensamos lo mismo. De que, ok, ellos pusieron esas reglas. Yo sé que esas no son reglas de Dios. Eso no es parte de la salvación. Yo sé que son reglas humanas. Entonces yo dije, yo no me voy a someter a esas reglas. Entonces yo voy a andar en santidad como Dios lo requiere a cumplir con mis tiempos y todo lo demás. Pero yo no voy a cumplir con esas reglas de que no me voy a poner pantalones ni nada de eso. Entonces mi pregunta es, ¿eso se miraría como rebelión en contra de la iglesia o en contra de mis pastores? ¿O estaría bien? Porque como les digo, mi relación es Dios y yo. Y yo pues lógicamente ando tratando de vivir en santidad y todo en mi vida personal. Entonces, ¿en qué me va a influir no someterme a esas reglas? Esa es mi pregunta para hacerlo escuchar. Muchas gracias. Es que a veces nos ocurren situaciones como las que usted nos está narrando. Que en lugar de los mandamientos de Dios, pues no van a mandamientos de hombres. Y digamos, hay cosas que son cosas, como le pudiera decir, que son principios, por ejemplo, de cultura de templo. Bueno, dígame, ¿a quién le va a gustar que estén corriendo los niños en la iglesia? Es la hora del culto, no puede estar corriendo alguien en la iglesia. Entonces lo que tenemos que hacer es, tanto padres de familia como pastores nos tenemos que poner de acuerdo de que hermanos. Ahorita, ya, que vayan los niños a su escuela dominical, que vayan los niños a su enseñanza, que vayan los niños a su lugar donde ustedes le tienen preparado a ellos para que les den clases de acuerdo a su edad. Pero si por no hacer caso, por ejemplo, si yo le digo, hermana, no traiga niños, y usted tiene a su niño aquí, y bastaba de hacer escándalo, le voy a tener que decir, hermana, ¿por qué no nos ayuda con su niño, por favor? Como el que dice, usted no hace caso y trae a su niño aquí. Y tal vez el problema ya no es tanto el niño, no que es el padre de familia. Por otro lado, ni lo deja escuchar bien a usted, ni tampoco a los que están cerca. Entonces, si la iglesia tiene un lugar para niños, que los lleven allá. O sea, por otro lado, tampoco es culpa del niño que lo pongan a oír cosas que ni va a entender. Pues el niño deberá estar donde le corresponde al niño. Mientras tanto, es niño que viva como niño, que sea instruido como niño. Ok. Entonces, hay cosas de orden nada más. Debo estarse levantando a la hora del templo a mí. Le voy a confesar algo. A mí me da hasta vergüenza que a veces invito a algún predicador. Yo estoy sentado y miro que la gente se levanta. Una vez me senté yo por ahí, por la iglesia, entre los hermanos. Y no podía oír el mensaje. Y era mi pastor el que estaba predicando. Porque me puse a contar. Uno se levantó. Dos se levantó. Tres se levantó. Ahora otro. Tuve que mandar a decirle a un servidor. Dile al hermano aquel que se deje de levantar. Lo estoy viéndolo aquí que lleva tres veces que se ha levantado. Porque como que era un joven. Se levantaba, se recorría todo el templo. Le iba a hablar a su papá o a su mamá y se regresaba. Así tres o cuatro veces. Entonces, primero, eso es que nos falta cultura de templo. Y si hoy no se le enseña a los niños, va a ser un relajo cuando los niños crezcan. Instruye al niño su carrera y aun cuando fuere viejo, no se va a desviar. Segundo, ya decirle a uno cómo uno quiere que esté vestida la gente, también no se puede. ¿Sabe qué he entendido yo? Que si uno se da cuenta que alguien no se viste decentemente, después de que ya tiene tiempo, si el Espíritu Santo no lo ha cambiado, menos lo va a cambiar uno, por un lado. Por otro lado, yo lo respeto y lo entiendo. La visión de su pastor es que no usen pantalón. La verdad, no hay una cita bíblica, claro, la básica que dicen de Euteronomio 22.5, que no viste el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Ahí está hablando de trasvestismo, que es una abominación para el Señor. Por otro lado, por eso hay pantalones de hombre y pantalón de mujer. Y entonces, claro, que la decencia es lo que está en el espíritu de eso. Entonces, yo le aconsejaría que con ese tono de voz que usted habló, haga una cita con su pastor y su esposo y le pueda usted platicar a ver qué es lo que pueden arreglar. Ya que usted le va a decir, yo no me quiero ir de aquí, porque aquí nací, tengo 17 años de estar en la iglesia. Así que trate de arreglarlo. Y la última consulta que usted me decía, si yo no lo hago, pues inténtelo, ¿verdad? Pero, ¿por qué no mejor lo habla primero? Háblelo. Y si no, pues ya tampoco va a estar un pastor. ¿Aló? Sí, es sábado a las 9, ya se levantaron todos y alguien va a salir en pantalón. Eso no se puede hacer, no se puede hacer. Uno da la verdad, uno predica la verdad y sembrando la verdad se marchita el error. Porque cada uno tendrá que tomar sus propias decisiones. Ger. Bueno, seguimos con las consultas que tenía nuestro hermano. Dice, pastor, estoy por rentar una casa que se ajusta muy bien al tamaño de mi familia y presupuesto, pero me confirman que antes vivieron personas enjuiciadas por negocios ilícitos. Y no sé qué hacer con esto. A mí me gusta la casa y está, hasta dentro de un año, tenemos planeado con la ayuda del Señor comprar casa propia. Pastor, ¿qué me aconseja? Es cuestión de conciencia. Si usted sabe que eso usted lo puede desarrollar y hacer bien y fincarse ahí y quitar toda contaminación, pues puede ir para adelante. Yo diría que si no hay otra cosa que hacer, si no hay otra opción, busque otras opciones. Pero si no hay, dedique su casa al Señor. ¿Qué haya pasado allá, Jan? ¿Qué podemos hacer? Si nos toca alquilar, ¿qué podemos hacer? Solo con que no sea cristiano. Hubo bebida, hubo de esto y hubo del otro. Entonces, yo creo que nos tocará más que dedicar la casa para eso. Lo que sí es importante es que hay un pasaje, bueno, pero creo que no aplica ahorita. Es que yo le iba a dar un pasaje donde uno está adquiriendo algo, pero no debiste entrar por la puerta de mi pueblo el día de su ruina. Tampoco debiste mirar su miseria en el día de su ruina. No debiste echar mano de sus bienes en el día de su infortunio. Abdias 1.13. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está en quiebra y, qué sé yo, esta tasa vale 10 pesos y ahora yo le doy dos, si quiere le doy dos. Entonces, la casa la tengo que rematar por esto y el otro yo y hay que, cada uno con su conciencia, pero que dice que no te tomen los bienes de las personas en el día de su infortunio. Así que, si a ti te la dan para alquilar y está todo bien y tienes la autoridad espiritual para llegar, dedícasela al Señor y va para adelante. Sigamos, creo. Fíjate que ya nos llegó un poquito de la explicación de la consulta ahí que teníamos dudas. Dice, pastor, voy a aclarar un poco la pregunta. ¿De los ocho meses? Yo tenía cuatro años de vivir con mi esposa en Unión Libre. Ah, claro. No tuvimos hijos en estos cuatro años porque yo estudiaba. Hace ocho meses se fue para su casa y yo desde que se fue empecé a ir a la iglesia y ya recibí al Señor. Me siento atado, que no puedo dejar de llamarla, no sé qué hacer. Leo la palabra, oro, voy a la iglesia, pero hay algo que no puedo dominar. Conségueme, pastor, tengo 27 años. Es que cuatro años es tu esposa. Yo creo que más que decir que ahora ya no quiero nada con ella, ve y conquístala. Quiere decir que ustedes tuvieron algún conflicto y que ella decidió irse a su casa. Y tú durante ese conflicto buscaste al Señor. Entonces, ya que encontraste al Señor, ahora recupera a tu esposa, llévala, dile que has cambiado, que ahora eres cristiano y que quisieras darle una vida, una vida por lo menos mejor, una vida como manda la Escritura. Porque por alguna razón se fue ella. Ve a buscarla, dile, mira, ya vivimos cuatro años, quiero que regreses, yo te amo y quiero casarme contigo. El rostro es el matrimonio y el lecho sin mancha. Así que siempre y cuando ella no tenga, porque eso no lo pones en la información, siempre y cuando ella antes de los cuatro años no haya tenido un hogar hecho y culpa tuya lo dejó. Si ella no tenía hogar ni nada, tú solo te la llevaste, vivieron cuatro meses, tuvieron conflictos, ya tienes al Señor, ahora ve y recupérala a ella. No le veo ningún problema. La siguiente consulta nos viene por medio de la aplicación y dice, Pastor, ¿es correcto mezclar alabanzas para Dios con diferentes estilos? ¿Me puede aclarar por qué he escuchado alabanzas para Dios con diferentes ritmos? ¿Algunos ritmos de esos se escuchan quizás en canciones del mundo? Eso es todo, que no metamos el mundo aquí. No permitamos que Babilonia se mete en medio de nosotros. Babilonia mezcla, no permitamos que eso. Pero algún ritmo tiene que tener, claro, algún ritmo tendrá que tener, eso sí es claro, pero solo veamos que no sea algo copiado del mundo para estar, entre comillas, a la moda, ¿verdad? Ya pasó el reggaetón, ahora solo falta que venga el perreo cristiano nada más, ¿verdad? Así que con eso hay que tener cuidado, con eso hay que tener cuidado. Mejor alabanza genuina, mejor deberíamos despertar a nuestros hermanos y uno mismo también, y a nuestros hermanos de alabanza decirles, ustedes están en esto, pídanle a Dios que le dé salmos, himnos, que venga la inspiración, llénense del Espíritu de Dios y que nos dé inspiración para cantar música, que a él le gusta música, que lleve buena palabra, que lleve doctrina. Sigamos. Tenemos una llamada, papá, desde El Progreso y Oro. Adelante, les escuchamos con todo gusto. Bendiciones. Bendiciones, hermano, mi nombre es Roxana Reyes, y quiero darle un consejo al hermanito que acaba de hablar sobre los pantalones. Desde pequeña me inculgaron a usar las faldas. Me han llevado a la iglesia desde pequeña, y lo que le quiero decir a ella es que lea Isaías 3.16. Ahí le va a especificar mente, la Biblia no miente, y sinceramente que le pida dirección a Dios para que le quite el atavío de las piernas, como dice la Biblia. Ok, pero ya que usted lo dio ahí, no sé si va a caer en el teléfono, ese verso lo conozco bien, pero usted tiene que darse cuenta que si le van a quitar, no sé cuál sea su ángulo, si usted está a favor o en contra, pero voy a leer Isaías 3.16. Dice, así mismo dijo Jehová, voy a buscar un poquitito más aquí, en cuanto a las hijas de Sion son altivas, andan con el cuello erguido, lanzan miradas seductoras, caminan zapateando y hacen resonar los adornos de sus pies. El Señor pelará con tiña la cabeza de las hijas de Sion, Jehová desnudará sus frentes. Verso 19, en el verso 18, En aquel día el Señor quitará los adornos de los tobillos, las diademas, las lunetas, los aretes, los brazaletes, los velos, los adornos de la cabeza, los adornos de los pies, las cintas, los frasquitos de perfume, los amuletos, los anillos, los joyeles de la nariz, las ropas festivas, dice, los mantos, los pañuelos de las bolsas, los espejos, la ropa íntima, los turbantes y las mantillas. Y sucederá que habrá de hondés en lugar de perfume, si empieza a decirlo. Sin embargo, lo que yo quiero que usted vea es, que no está diciendo que no usen eso, sino que ellas se olvidaron de Dios. Y ahora se dan a la tarea de ir zapateando, coqueteando, seduciendo. Y entonces dice Dios, ¿saben qué? Ustedes se apartaron de mí. Y como son hijas mías, ahora andan ofreciéndose, porque ahí habla Jerusalén, la trata hasta de ramera. Pero entonces aquí hay que entender que no es que eso ya no se use, porque entonces, si lo fuéramos a tomar así, entonces, perdóneme que sea tan duro yo, tal vez, si me ponen aquí para que lo veamos, que lo vean ahí en la pantalla, porque dice aquí que entonces no usen aretes, en el verso 19, no usen aretes, no usen brazaletes, no usen velos. Entonces, si esto va a ser así, entonces también, mire el verso 21, no usen anillos, aunque esté casado, no puede usar un anillo. Los joyeles de la nariz, las ropas festivas, los mantos, entonces no use bolsos. Tampoco bolsos. Pero el verso 23 lo dejé hasta el final, entonces no usen espejos. ¿Y cómo se van a peinar? ¿O cómo se van a ver? Ah, y luego está más delicado, entonces tampoco use ropa íntima. Entonces, hay que ver todo el contexto. Por eso no sé, si usted nos daba el texto, hermana, para ayudar en qué sentido, si se usa o no se usa. Porque yo creo que eso es, y yo insisto, si para el Señor no usan, gloria a Dios. Y si para el Señor sí lo usan, gloria a Dios. En eso no, yo no puedo decir aquí sí se puede con pantalón y ustedes miren que no. Respeto si ustedes dicen que no, está bien. Y esa es la visión que hay en la iglesia y cada uno llegará de acuerdo a que eso es la visión y ahí le va a gustar. Claro, perfecto, es decir, esto es una visión que Dios da y yo la respeto también. Pero tampoco pueden decir, entonces ellos no usan pantalón, señalar a los que lo usan. O señalar, usted no se maquilla, señalar a los que sí se maquillan. Y también desde este lado para allá, es decir, aquí sí nos maquillamos, pobres esas momias que no se maquillan. No, 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 ellas así buscan del Señor, déjelas. ¿Cómo es que se llaman? Mire, una vez me invitaron a mí, Dios mío, creo que es en Virginia, Dios mío, se me olvida cómo se llama ese lugar. Pero ahí hay unos cristianos que se llaman, ¿cómo es? Los Amish. Amish. Sí, y ellos no usan ni luz eléctrica, no usan carros, ellos no usan nada de eso. Ellos son de, cocinan delicioso, no me recuerdo cómo se llama el lugar. Pero unos hermanos fui a predicar y me llevaron a un teatro donde solo obras cristianas hacen lindo el teatro. Una obra, yo fui a ver la creación, tenían a Jesús, tenían a Moisés, tenían, bueno, José y todo eso. Pero el punto es que en ese lugar, no sé si era Virginia, discúlpeme, no, mi ignorancia, mi poca memoria, no recuerdo. Pero había un grupo de, entre todas las iglesias estaban los Amish también y ellos no usan carro, ellos usan carretas. Ellos no usan esta luz como nosotros, no, no, no. Ellos usan lámparas de queroseno, de gas, entonces tampoco los voy a condenar, que ellos no los condenen, nosotros no los condenamos. Pero agarrar Isaías 3, 16 para decir, todo lo que está ahí no se use, perdónenme, perdónenme. Usted habla, súbele a su casa y lea Isaías 3, léalo todo para que sepa de qué están hablando. Pero me llamó la atención el verso 23, entonces le van a quitar los espejos y la ropa íntima, entonces no habría que ni usar espejos ni ropa íntima. Espero que me haya dado a entender. Aquí es porque se habían olvidado de Dios y ahora sus adornos que antes eran para sus esposos o para estar bonitas, ahora era para seducir. Se habían olvidado de Dios. Bueno, pero me haya dado a entender, sigamos adelante. La siguiente consulta nos viene por medio de la aplicación y dice, conozco de Dios, pero estoy congregándome muy poco. Hace dos años conocí al papá de mi último hijo. Hace poco me propuso que nos casáramos, pero yo estoy muy herida por cosas que pasaron antes que naciera nuestro bebé, que apenas tiene un mes. Yo ya tenía tres hijos de otra relación y hay una de mis hijas que está, que esta persona no acepta, la rechaza constantemente. Yo no me siento segura de casarme con él. Pastor, ¿qué me aconseja? Bueno, primero, hijita, un poquito desordenada su vida. ¿En qué sentido? En que ya tiene un hijo de él y ahora quiere ver si se casa o no. Entonces, si usted es cristiana, si somos cristianos, entonces ustedes sobre todo no se entreguen antes de tiempo, porque eso hace que en la mentalidad del hombre no se valore como se debería de valorar. Si ya se entregó, ya se conocen, entonces no hay un vínculo en Dios, porque dice honroso es el matrimonio y el hecho sin mancha. Entonces, no hay un vínculo que los puedan unir y eso le pasó a factura ahorita. Ahora, ¿cómo se va a casar si él no le quiere a una de sus hijas? Entonces, aquí hay otro conflicto más. Eso, claro, ahora, ¿qué le toca ahora? Pues, ya se quedó con un hijo de él y, claro, es mejor no casarse porque va a tener un hijo de él, sí, pero le van a señalar a la otra hija. El que la quiera a usted, la tiene que querer con lo que usted tiene. Verá, el que quiera la gallina, que quiera los pollitos, dicen por ahí. Entonces, por otro lado, yo dijera que, obviamente, para mí, si no le quieren a una de las hijas, ¿cómo se va a casar? Por otro lado, entonces, deténgase. Ahora no es voy a conseguir a otro para que otro hijo. No, no, deténgase porque ya tiene cuatro hijos, tres de uno y otro de otro. Entonces, mejor deténgase, busque a Dios. Y Dios le va a conceder un hombre que la quiera con esos cuatro hijos, a todos, por igual. Pero deténgase, ya no siga con ese estilo de vida de que solo alguien le dice que sí, se gustan y todo, y como ya son mayores, pasan a una vida prematrimonial sin el vínculo del matrimonio. Así que, para mí, busque al Señor de todo corazón. No se puede casar con un hombre que no le quiera a una de sus hijas. Entonces, esperen Dios, esperen Dios, y Él va a ser que le va a dar un hombre que la quiera con todo lo que usted tiene. Sigamos. Tenemos una llamada, ¿no? Una llamada más. Adelante, bendiciones. Bendiciones, Pastor. Soy una joven de 20 años, soy hija de padres divorciados. Y toda mi vida habíamos hecho una costumbre con mis padres de que una vez por semana yo iba a quedarme en la casa de mi papá junto con mis abuelos y uno de mis tíos. Mi consulta es, Pastor, en la casa de mi papá no hay ningún tipo de creencia ni amor por el Señor, nada que ver. No es así como en mi casa. Mi padre es el único que es salvo, que conoce del Señor. Y lo que pasa es que en esa casa, en estos últimos años, cuando yo me iba a quedar ahí de noche, yo no podía dormir, no sentía paz, de hecho, escuchaba cosas y era algo horrible, muy feo. Entonces, yo siendo obediente al Señor, me parece a mí, decidí dejar de ir a la casa de mi padre a quedarme porque no me siento bien ahí, ni siquiera siento bien ir de día a hora, no siento comodidad. Lo que pasa es que mis abuelos ya son muy mayores y ellos no acostumbran a salir de la casa. Y mi padre, hasta cierto punto, está molesto y resentido conmigo porque yo no quiero ir a la casa, pero está bastante incrédulo, a pesar de todo lo que hemos escuchado en la palabra, acerca de esta situación, de las cosas que yo he escuchado y que me han incomodado bastante. Y no me quiere creer y no sé cómo hacer para mantener una relación con mis abuelos y con él sin dañarla porque yo estoy consciente, pastor, de que hay un movimiento espiritual bastante fuerte en esa casa, gente extraña, me lo ha dicho y la verdad no sé qué hacer y por favor quisiera que me diera un consejo. Bendiciones. Higuita, la luz erradica toda tiniebla, ambientes espirituales, entonces yo voy a un restaurante y si no es cristiano, el ambiente no va a estar preparado para que yo vaya a alabar y cantar al Señor. Si vas a tu trabajo, si no son cristianos, también el ambiente no va a estar preparado. Entonces, si vamos por ambientes espirituales, solo que sea una iglesia y aún a veces, hijita, como pastor te lo digo, algunas veces hay que detener que el ambiente está muy duro, hay mucho pecado no confesado de parte de cualquiera. Entonces, lo que tienes que hacer es primero recordarte, ya que tú eres muy, muy obediente a las cosas de Dios. La Biblia dice honra a padre y madre, no solo a la madre, honra. Por la decisión de ellos no la puedes juzgar tú, solo sabemos que tu papá se separó de tu mami y ahora vive con los abuelos y que tus abuelos ya son muy grandes. Entonces, a mí me toca aconsejarte y decirte, no te pueden obligar a que te quedes ahí a dormir, pero puedes llegar de visita, llevarle un regalito a la abuelita, un regalito al abuelo, llegar con tu papá, almorzar y decirle, viejo, vamos al cine, viejo, vamos al mall, ya regresamos. Entonces, llegas, honras a papá, no lo haces sentir mal a él, no vas a llegar y decir, quiero ver, la atmósfera aquí está pesada, no es como de mi mamá. Lo que te vas a ganar es que te digan, entonces ya no vengas, ya no vengas. Tú tienes que saber que las atmósferas espirituales tú mismo también las puedes hacer, porque van a haber atmósferas positivas, atmósferas negativas, van a haber atmósferas de Dios, atmósferas del mundo, aún atmósferas de las tinieblas. Si yo voy a la universidad, sé que voy a encontrar, a menos que la universidad sea cristiana y que haya principios, voy a encontrar algo muy bonito, pero no sé si algún día te va a tocar ir a trabajar, tienes 20 años, no sé si ya trabajas en algún lugar, pero si el trabajo donde vas a ir tampoco es cristiano, no esperes que te vayan a poner estereo más ni contacto apostólico al mediodía, te van a poner música del mundo, vas a oír chismes, vas a ver que a aquel le gusta la mujer del otro, eso es lo que vas a oír, eso uno tiene que ir con toda la fuerza del Señor y con toda la luz, entonces volviendo para allá a recapitular es, mi consejo, ve con tu papá, está bien que no te quedes a dormir, si no quieres quedarte a dormir, pues no te quedes, pero llega, no de cinco minutos, no una visita como de doctor, llega, está con tus abuelos, bendícelos un regalito para ellos, está con tu papá y dile, papá vamos a almorzar afuera, vamos a comernos un sanguichito afuera, muy feo que a uno le digan, tu casa está como un ambiente feo, por eso no me quedo, que otra gente diga, siempre la gente habla hijita, puedes creer tú que cuando hicimos el templo, dijeron, si tú pudieras ver aquí, ahora se usa, los arquitectos usan ese color negro, por todo lo que, para que la luz no rebote, por muchas cosas, y una vez vi una persona así, con ese tipo de personas extrañas, que tú dices que dicen cosas, y qué linda la iglesia de Benester, pero en el techo hay tinieblas, entonces en mi chaleco también hay tinieblas, entonces en la pizarra que es negra hay tinieblas, ten cuidado de no caer en un misticismo, honra padre y madre, y se alargarán tus días sobre la tierra, y todo lo que hagas prosperará, si tú llegas a esa casa, tú llevas la luz, sigamos. La siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico, y dice, ¿cómo llegarán a las bodas los acompañantes de la novia, sabiendo que sólo la novia será arrebatada? Esa es una. Pero contestémosla, cuando la iglesia está arrebatada, allá arriba son las bodas, aquí en la tierra serán las cenas de las bodas, y están invitados, esas son, Mateo capítulo 25, son las naciones que lograron pasar para entrar al milenio. Dice el apóstol Sergio hace unos días que decía que en una parte del cielo la iglesia dará luz los arrebatados, y la que no es novia la envían a la tierra o a la gran tribulación. ¿Será que de ahí se separan los acompañantes de la iglesia también? Es que ahí más que acompañantes es aquel que, Mateo 22, que no tiene traje de bodas. Yo siempre me he preguntado cómo llegó ahí. Recordemos que hay otro pasaje en 1 de Juan 2, 28, donde dice la Escritura que muchos se van a regresar avergonzados, o sea, que van a tener todo el momento de ver al Señor, pero muchos no se van a ir porque van a estar avergonzados. Entonces, eso recordemos que dice, en un abrir y cerrar de ojos, en aquellos días decían que era un minuto atómico abrir y cerrar de ojos. Entonces, si pasa eso es que nos sacaron del tiempo. Entonces, al sacarnos del tiempo, entonces pueden pasar muchas cosas aquí. Cuando regresemos es como que no hubiera pasado nada, pero ya vimos si el Señor vino o no. Hay mucha tela que cortar, pero es un tema muy, muy profundo. Creo que eso está en Apocalipsis capítulo 12, donde la iglesia da luz, es uno que se arrebata, otro que se quedan. Y si te lees todo el Apocalipsis 12, te vas a dar cuenta que hay diferentes generaciones que salieron de ahí mismo, donde muchos van a ser perseguidos aquí en la tierra, en el desierto. Así que... ¿Te vas a decir algo? No, 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 es después. No te preocupes. Sí, entonces nos damos cuenta de que, claro, la parucía pareciera que todos van a estar. Me imagino que el apóstol Sergio habrá dicho, parece ser. Oye, lo vi en el mensaje, parece ser. Entonces, hay que armar todo esto. Y cuando se arma como un rompecabezas, es porque tenemos que trabajar en parábolas. La palabra Shida o Jida es la parábola del Salmo 78.2, donde se dice que se hablar en parábolas. Y parábolas son rompecabezas. Acabamos... Te lo tengo fresquito porque acabo de hablar de Mateo 24. Y Mateo 24 tiene entre ocho y nueve parábolas, que son el rompecabezas. De todo el itinerario que viene después. Si tuviéramos por ahí ese momento de la señal del relámpago y cómo se arma, tal vez te puedo decir un poquitito más. Germán. Fíjate que un hermano nos escribe desde Pensilvania y nos dice que si el teatro no se llama Siren Sound en Lancaster. Sí, ese es. Él vive allá y ha estado en el teatro ahí donde viven los Samish, en Pensilvania, Lancaster. Pensilvania, Virginia, Pensilvania. Muchas gracias, hermano. Dios te guarde y te bendiga cabalmente. Fue en Pensilvania. Ahí estuvimos con unos hermanos. Siren Sound se llama el teatro, nos dice el hermano. Ahí vive él. Por lo que sé, dichoso tú allá, ¿verdad? Por lo que sé, solo obras bíblicas y son de primera calidad. Los ángeles volaban en el teatro. ¿Qué te parece? Los ángeles volaban en el teatro. ¿Cómo? Los ángeles volaban con sus cablecitos desde arriba, bajaban. Y los que pasaban a la par de uno como en patines, pero con todo negro y todo, se miraba una cosa sensacional. Bueno, ahí estaban los Samish. Me recuerdo bien porque los vimos en las calles y los hermanos que los invitaron a comer dijeron, ¿quieren ir a comer a un buen lugar? Con los Samish. Ellos tenían su restaurante ahí, todo orgánico, muy sano. Pero aunque sea orgánico, ya uno repite un par de veces, ya las cosas no son tan sanas. Muchas gracias, hermano. Lancaster, sí, era eso, y en Pensilvania. Gerardo. Tenemos una llamada local. Una llamada. Adelante, le escuchamos bendiciones. Bendiciones, pastor. Yo tengo una consulta. Mi consulta es si la salvación se pierde. Hace unos días, nuestro pastor en la iglesia predicó de que desde el momento que confesamos, nosotros ya somos salvos. Pero yo buscando en la Biblia, ¿verdad? Encontré un versículo que dice que los que perseveran hasta el final, hasta el final. Entonces, encuentro controversia en esto, porque pienso que si vamos a la iglesia, aceptamos al Señor, luego nos alejamos, siempre seguimos siendo salvos. Esa es mi consulta, pastor. Sí, claro. Esa es una consulta para examinarlo a uno de pastor. Es una consulta muy delicada. Entonces, voy a ir por partes. Cuando usted menciona el texto de que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, está en Mateo 24. Y en Mateo 24, si usted lo está... Perdón, la garganta está fallando todavía. Está en Mateo 24, 19. Pero el que perseverare hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino... Ah, no es el evangelio de Cristo ahorita, el evangelio del reino. Entonces, dice que por haberse multiplicado el amor, la iniquidad del amor de muchos se enfriará. Entonces, creo que ahí lo que nos está hablando es de tiempo ya tribulacionario. Ahí tienen que perseverar porque van a haber ataques, va a haber persecución, van a haber falsos cristos, van a haber todo lo que aparece aquí en la Escritura. Entonces, ese texto, si lo vemos desde el ángulo que lo estoy viendo yo ahorita, es un contexto de escatología que ya no se aplica con nosotros. Por favor, no me va a tomar a estar... Que yo estoy diciendo que uno puede vivir como le da la gana y que no hay que perseverar. No, la Biblia dice que hay que permanecer en Cristo, permanecer en Cristo, permanecer en Cristo. Pero ya leyó usted Lucas 15, el pródigo. El pródigo no es el que regresa, el pródigo es el que desparrama todo, el que se gasta todo, el que tira todo. Y entonces, el pródigo... Ahí le voy a explicar luego lo que tenemos en la pantalla. El pródigo se va, se gasta todo, vive en el mundo y después dice, y volviendo en sí, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo que ir a la casa de mi padre. Era hijo. Y cuando él vuelve, lo reciben como hijo. Solo tome, note que hay hijos de desobediencia. También tengo que decir que la Biblia dice en el Salmo 78, verso 23, versión antigua, dice que todo el que andaba, dice el que... Vamos a ver cómo dice. Porque yo he de cortar a todo aquel que fornicando, de mí se aparta. Entonces, eran hijos de Dios, pero fornicaron en el desierto y murieron en un día como 23 mil personas. Entonces, claro, hay efectos por la vida desordenada, pero el que nació de nuevo, solo estemos claritos que haya nacido de nuevo, que no nos vaya a tocar como aquellos... en el libro de los jueces que llegan con su pan lleno de moho, que ellos eran convencidos, pero no convertidos. Entonces, ellos llegaron ahí. Mi amor, una vez me dijo algo que creo que hace temblar a cualquiera. Me dijo con respecto a esta duda, ¿verdad? Porque, dice, una persona que tuvo un encuentro con el Señor, al final se aleja y todo, sigue siendo salva y vuelve al pecado, quizás. Entonces, me dijo mi mamá, lo que hay que preguntarse es que si realmente en algún momento hubo un encuentro o no. Si no fue emoción, ¿verdad? Porque el encuentro, la diferencia entre un encuentro y una emoción, esos son los frutos, ¿verdad? Esa es la palabra. Esa es la palabra. Entonces, mi mamá me dijo, y creo que me estaba pasando el trailer a mí, y me dijo, mira, lo único que tienes que ver es que si realmente has tenido un encuentro legítimo con el Señor. Y yo dije, puede ser, güey. Entonces, eso también nos... Aquí estamos hablando de los gabaonitas. Sí. Los gabaonitas en Josué 5, ellos oyeron de la fama del Señor, sabían que era tremendo guerrero, que era Dios poderoso, pero estaban convencidos, pero no convertidos. Entonces, se unieron al pueblo. Entonces, por lo que dice Germán, habría que ver si uno está solo convencido o está convertido. Uno puede estar convencido, pero no hay una labor interna del Señor adentro. Por eso le decía que su pregunta es muy delicada. Yo creo que por su fruto los conoceréis. Y decía Pablo en alguna de las epístolas, examinaos cada uno a sí mismo para ver si estáis en fe, porque puede ser que no hayamos tenido un encuentro personal con Cristo. Ahora, el pródigo sí lo tuvo y el pródigo pues regresó. Ahora, aquí también hay otro ángulo que hay que ver. Y el otro ángulo es que cuando uno no quiere nada con Dios, uno está viviendo una apostasía. No sé si lo voy a edificar o no, pero tal vez le vaya a servir a algunos y a otros no. Tal vez voy a decepcionar a muchos. Y está bueno que se decepcionen de mí para que busquen solamente en el Señor. Pero yo viví un tiempo de apostasía porque aunque sabía de Dios, lo había dejado atrás, le había dado las espaldas al Señor. Pero al final volví con el nacimiento de Germán, volví a servir porque yo me reconcilié. Dije, bueno, me voy a casar, voy a hacer mi vida, pero ya no quiero servir al Señor. Y el Señor me llamó a servirle y ahora estoy aquí pastoreando. El punto es que hubo un tiempo en que estuve lejos, pero nunca dejé de ser hijo. Yo lo sé. Yo sé que me reí en la universidad de chistes, de doble sentido. Mira, me da vergüenza decírselo. Pero ¿sabe qué? Llegaba a mi casa y yo decía, ¿cómo me pude reír de eso? Perdóname, Señor. Pero como no tenía comunión con la gente ni con el Señor, estaba alejado. Entonces, el hijo siempre regresa a casa. El que es hijo va a regresar a casa. Como el pródigo. Y volviendo en sí, como que uno sale de su entendimiento y volviendo en sí, volveré a la casa a mi padre. Allá hay pan de sobra. Yo dije, volviendo en sí, voy a volver a buscarte, Señor. Yo conocí a Ninosca cuando ya estaba en la iglesia allá en Guatemala, en Verbo. Y eso dije yo, si voy a formar un hogar, tengo que estar reconciliado con el Señor. Me reconcilié. Pero Germán sirvió para que volviera a servir. Así Dios me fue tratando. Entonces, la respuesta es muy difícil de decir sí o no, pero el que nació de nuevo se le verá en sus frutos. Como decía Pablo, solo verifiquemos que hayamos nacido de nuevo. Y eso nos va a hacer permanecer. La vida, la vid, hay que estar pegado a la vid y vamos a llevar frutos. Vamos a ver, sigamos, Germán. La siguiente consulta nos viene por medio del Facebook que dice, Pastor, ¿es verdad que cuando uno tiene un ministerio de diaconado y lo deja por motivos, por varios motivos, cae en pecado y en maldición? No, no. Mira, dice que Dios le quita a sus hijos y trae miseria al hogar. No, hombre, por favor. Dios santo. Por favor, claro que no. Por ejemplo, yo estaba en el diaconado, pero tuve que ir a la universidad. Tuve que entregar el privilegio de diaconado. Estaba en la universidad. Yo lo viví para que pudiera, ahora que soy pastor, entender a los muchachos. Entonces, también yo mismo he visto algunos ancianos, solo tengo tres o cuatro máximo, que me han dicho, pastor, gracias por el privilegio. Yo necesito dedicarme a mi casa, a mi esposo, a mis hijos, a mi empresa un poquito, porque la ha descuidado. Oye, pastor, ¿me permite? Claro que sí, claro que sí. Entonces, no, por favor, ¿cómo? Esa es una manipulación fea de que a veces uno de ministro quiere poner, si te vas, te va a pasar esto, si dejas de servir, el Señor va a tratar con tus hijos. No, no. Es más, hasta uno, si está manchado, ¿cómo va a ir a servir? Si está hablando malas palabras, ¿cómo va a ir a dirigir un culto? Si está en fornicación, ¿cómo va a ir a danzar? Entonces, tenemos que recuperar la santidad en Dios. Pero, pero, que porque dejes un privilegio, te va a venir juicio, de ninguna manera. Voy a saludar a los que están cumpliendo años el día de hoy, viernes, Ana Rosa Beltrán, Carlos Enrique Medina, Dulce María Castro, Edgardo Alfonso Pérez, Elba Rivera, también a Erick Pineda, también Erick Enoch Fuentes, Evelyn Ortega, Florinda Teruel, Lima de Calero, Glenda Lisset Flores, Gilda Noemí Meléndez, Idalia Dalila Gómez, Jennifer Elizabeth Hernández, G.C. Raúl Rodríguez, John Edward Irias, Jorge Tobías, Juan Ramón Estrada, Justo Enrique Valentín, Carolina Núñez, Katia Melisa Mesa, también Luis Alonso Fajardo, María Antonia Chávez, Melvin Leonardo Rives, Oscar Paz, Plinio de la Cruz Sierra, Rosa Diosana Guzmán, Sandy Arnoa de Baquedano, Vivian Arel Martínez, Wendy Padilla, Yeser José Zamora, los del sábado también son bastantes, voy a aprovechar a saludarlos, a Angélica María Centeno, Ana Rodríguez Luque, que Dios los guarde el día de mañana, Berta Canales Recarte, para toda la familia Canales, de los primeritos, que comenzamos aquí, la obra un abrazo, Brenda Vidia Casta Calderón, Claudia Paz de Inestrosa, Denise Pineda Colindres, Elsio Neida Melara, Fanny Montoya, Fátima Yamlet Mejía, Francis Eloisa Contreras de García, una de las hermanas ancianas, de los donde empezamos la obra, también con hermana Eloisa, Ingrid Regalado, Jonathan Lenín Ramírez, José Ángel Quintanilla, José de Jesús Ortega, déjeme seguir saludando también, José Santiago Benítez, Juan Carlos Cruz, Junior Ezequiel Caballero, Lázaro Benítez, Lilian Martínez, Luis Alfonso Lara, Luis Enrique Claros, Marco Antonio Montes, Marilu Orellana, Mario Roberto Mejía, Medardo Lara, Melvin Rotulio Rosales, Mercedes Eucceda Carranza de Mendoza, Mérida Paulina Villeda, Michelle Francisco Jobel, también Mildred Yulisa Quintanilla, Tampa, miren cuántos, un abrazo también a Miriam Rosales, Nathalie Pamela Ochoa, Olga Magdalena Quiroz de Hueso, Omar Chacón, Oscar Donaldo Aldarcón, Pedro Enamorado Ramsés Mandragón, Cintia Yanet Zavala, ahí al final del domingo. Queremos recordarle que un día como hoy tenemos nuestra reunión a partir de las 6.30 de la tarde y este domingo tenemos nuestro ayuno congregacional. Si me pudieran poner lo que teníamos de las parábolas de Jesús, ahí me gustaría que lo pusiéramos ahí lo antes posible. Esto nos habla de unas parábolas que hay y me las van repitiendo por favor ahí para que lo veamos. La Biblia menciona en el Salmo 78.2 que el Señor cuando viniera a hablar iba a hablar a través de parábolas y las parábolas entre sus cosas que nos dicen son que son rompecabezas. Y entonces, por favor que lo estén poniendo. La Biblia nos habla de que en Mateo capítulo 24 que dice que es como un relámpago, como un relámpago. Y ahí luego nos habla de unas águilas, luego nos habla de la higuera, luego nos habla aquí de como ladrón en la noche, luego nos habla de los siervos, nos habla de las vírgenes en Mateo capítulo 25, vuelve a hablar de los siervos y por último en Mateo capítulo 25 nos habla de las ovejas. Entonces, lo que pude ver aquí, ahí deténganlo hijos, ahí deténganlo, gracias, es que son como piezas de un rompecabezas y entonces el apóstol Sergio allá también cuando da todo ese estudio hay que saber armar un rompecabezas. Él lo dice, estuve escuchando el mensaje ayer y entonces notemos que las parábolas que nos hacen es nos arman un rompecabezas, viene el arrebatamiento, el relámpago, una luz que va del oriente al occidente y así será. Entonces, es la luz, el Señor viene por su iglesia y luego dice que donde esté el cadáver ahí se juntarán las águilas. Entonces, las águilas son una especie de ministros que van a estar desarrollando una actividad, por ejemplo, los dos testigos. ¿Por qué digo que los dos testigos? Porque la actividad de los dos testigos dura hasta la mitad. Todo esto es la septuagésima semana de Daniel. Lo que Mateo 24 mira es todo el tiempo que es un trato con Israel porque la iglesia ya se fue. Entonces, las águilas son ministros que van a estar, valga la redundancia, ministrando a Israel y aquí pueden estar los dos testigos y los 144 mil. Luego dice, ve la higuera, otra parábola, nos habla de Israel. El trato es con Israel. Aquí nos habla de que Jacob se convirtió en Israel. Entonces, ahorita Israel, como nación, políticamente hablando, es como Jacob. ¿Por qué? Porque conocen de Dios, pero no están convertidos. Entonces, aquí, en medio de esta semana, los van a trabajar. Y por eso es que viene como ladrón en la noche, porque no lo esperan. La iglesia, el Señor para la iglesia viene como esposo, pero para Israel viene como ladrón, como ladrón en la noche, no lo están esperando. Y luego hablan de los siervos de Dios, que somos como meseros, que tenemos la palabra del Señor. Pero aquí es bien importante, porque estoy tratando de trabajar con lo que nos dice la hermana, de que en la venida del Señor, van a haber un juicio para los siervos. Entonces, quiero trabajar en esto, porque cuando se hable de los siervos, dice que vendrán unos siervos que van a decir que el Señor ya no viene. Y entonces dice el pasaje paralelo en Lucas 12, que entonces dice que van a haber muchos azotes a los siervos. Por eso es que muchos van a resultar avergonzados. Ojalá que cuando el Señor venga estemos repartiendo la comida espiritual. Estoy como mesero aquí, como mesero con la Biblia. Entonces, dice que cuando el Señor venga, tenemos que estar nosotros haciendo nuestra tarea. Pero muchos, si usted lee Lucas 12, el pasaje paralelo de esos siervos, van a negar la venida del Señor. Y entonces van a tener muchos azotes. Y por eso luego se mira que aparecen las vírgenes. Acabamos de hablar de ello. Las vírgenes no se van a casar. Y notemos que son vírgenes. Y notemos que cinco de ellas tenían aceite y tenían ahí hasta un poquitito más de reserva. Se prepararon, pero no tanto. Y por eso aquí dice, ahí viene el esposo. Luego viene otra vez otro juicio para los siervos. Y para ver cómo se desarrollaron. Porque somos socios. En esto le dieron talentos. ¿Cómo es que los pudieron haber manejado? Y por último, en estas, porque son las parábolas de Mateo 24, son las parábolas escatológicas que dio Jesús. Aparece aquí un mazo donde está el juicio entre las ovejas y las cabras. Las ovejas del lado derecho y los cabritos del lado izquierdo. Y vemos que los del lado izquierdo son los que no entran a este milenio. Usted va a ver en la Biblia que, a ver cómo lo digo, que todos los que son zurdos como que tenían que ver con Benjamín. Y Benjamín fue un parto que tuvo problema. Entonces, vemos ahí que los dolores de parto van a llevar problemas. Entonces, estoy tratando de enriquecer. Así que, enriquecer con esto lo que el hermano nos preguntó acerca del arrebatamiento. A ver, Germán, vamos a, todavía una consulta más, cuéntame. Pastor, puede una mujer embarazada de casi siete meses de gestación, creo que entrar en un ayuno, dice, ya que lo he hecho los domingos en la iglesia, pero tengo el deseo de hacerlo por ocho días. Comencé hoy y terminar el viernes. Deseo agradar al Señor. Leí Jonás 37 y creo que habían mujeres embarazadas, pero no sé el tiempo. Jonás 37 y dice que habían mujeres, yo no recuerdo. Puedo ayunar, ¿verdad? Esa es la consulta. Sí, pero yo le aconsejaría, vamos a ver. No, no dice nada de mujeres embarazadas. Hijita, yo creo que... Qué lindo que quiera ayunar y qué lindo que quiera hacerlo todo. Me imagino que va a entregar en la noche, porque también usted tiene que ser prudente, que recuérdese que adentro usted lleva una vida, un niño que está bajo su responsabilidad, que no es normal en el sentido de la palabra que usted quiera ayunar como los otros que no están embarazadas. Recuerde que ese niño adentro, usted tiene que tomar sus prenatales, porque si no, el calcio la va a dejar sin calcio. Por eso es que muchas mujeres embarazadas empiezan a perder pelo, los dientes, se les debilitan, porque el niño es el que está comiendo adentro. Yo le recomendaría que, claro, si Dios se lo dijo, ni me pregunte a mí nada, ni me pregunte nada. Papá, también, si el Señor le ha puesto el ayuno, tal vez pudieras ampliar un poquito, que el ayuno es abstenerse, pero hay ayunos, por ejemplo, el apóstol Sergio lo ha mencionado en sus predicaciones, que él ayunó un año de televisión, ayunar de enojos también, para muchas personas me cuento en eso, también es bastante difícil, entonces es controlar ahí la carne. Entonces, creo yo que, para no poner en peligro a nadie, ella puede saber en qué puede ayunar. Entonces, en el verso 6 de Isaías 58, dice, No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras de yugo, en dejar libres a los quebrantados, en romper todo yugo. No consiste en compartir tu pan con el hambriento, en llevar a tu casa a los pobres sin hogar, no consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo, y en no esconderte de quien es tu propia carne. Para la hermana que no quería ir con su papá, también parte del ayuno, está mala la situación en la casa, el ambiente no es bueno, pero es parte de eso, de un ayuno. Así que, aprendiendo todos los días un poquitito más, creo que vamos a avanzar mucho, mucho en la vida cristiana. No sé si me das la última para... Antes de que me des la última, solo voy a cerrar. Los que están cumpliendo años el día domingo, es nuestro ayuno congregacional, Alessandra Pazzetti, Alexid Romero, que Dios lo bendiga. ¿Ese es el día de mañana? Ese es el día domingo. Ah, domingo. Domingo 21 de junio, nuestro ayuno congregacional. Alexid Romero, Andrea Yohana Hernández, Brenda Valle de García, Carlos Luciano Pineda, Carmen Esther Sarmiento, César Humberto Matute Raudales, también Cindy Geraldine Enamorado, Ever Antonio Castillo, Erika Yohana Murcia, Gabriela Rodríguez, Gloria Maribel Díaz, Ivette Alejandra Oviedo, Jorge Gómez, José Edgardo Montoya, Carla Maritza Rivera, Kimberly Manzanares, Luis Alonso Chávez, también Maribel Isabel Cradis, María Gripina Cornejo, Mario Roberto Rojas, Marisela Álvarez, Melani García, María Nicole Eligio Meléndez, Oscar Giovanni Hernández, René Alejandro Escamilla, Reina Maribel Molina, un saludo para Reinaldo Valle Caballero, Rolman Giovanni Pineda, Roxy Cruz y Victoria Aguilar Guevara. Si quieren, haz la última y terminamos. Sí, el día de mañana va a estar también de compañía nuestra hermana Alejandra Amaya, ¿verdad? Ella está con nosotros sirviendo en Tinza, le mandamos muchos saludos y bendiciones. Fíjate, papá, que la última consulta, bueno, aquí nos amplían una consulta anterior, pero dice, pastor, Dios le bendiga, mi consulta es la siguiente, tengo cinco años de asistir a una iglesia, casi desde que empecé he tenido una lucha espiritual, porque por lo general colocan personas en la congregación a diferentes ministerios, no importando que tal persona llene los requisitos, me refiero de la forma ordenada como manda la palabra. Y para el colmo, hace cuatro meses colocaron a alguien que en el ministerio de alabanza, con problemas de identidad, ¿verdad? Que el pastor lo sabe y cuando yo se lo dije, porque he tenido una lucha espiritual, me tilaron de farisea, de que yo no tenía amor. No sé qué hacer porque yo no me siento bien en ese lugar, porque no quiero que me ministre alguien con este problema. No es que estoy juzgando, sé que Dios me ha mandado a restaurar, pero no desde arriba del púlpito. No sé si es un desorden esto, pastor. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que la Biblia dice que no hay que poner un neófito, un neófito es un recién plantado. Eso es lo que hay que cuidarnos, no poner un neófito porque es un recién plantado. De tal manera que eso nos va a ayudar a poder saber a quién le debemos de poner. No con, a ver, te cae bien a ti, es aquí o ella. No, 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 es lo que dice la palabra y sobre eso tenemos que ir para que las cosas caminen mejor. Por hoy les agradecemos haber estado con nosotros. Queremos recordarle que un día como hoy viernes tenemos nuestra reunión a partir de las 6.30 de la tarde. Y aprovecho una vez más para, al final del programa vamos a estar anunciando también lo del ayuno, el ayuno congregacional, este es del medio año ya. Es el sexto ayuno del año, es junio y aquí hay que detenerse un poquitito para saber si vamos avanzando o no en todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Por hoy que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Gracias por su tiempo, gracias por su espacio, gracias por sus llamados. De verdad, hacemos juntos este programa. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y hasta las 6.30 de la tarde. Bendiciones. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!